Muy bien, échaselo. Muy bien, ahora revuélvelo con la cuchara. Muy bien, ahí. Y por último le vamos a echar agua. ¿Agua? A ver. Échalo. Revuélvelo con la cucharita. Mix it. Vuelvelo bien, bien, bien. Todo es ahí, todo. ¿Es blanco? Ajá, todo es blanco. Es que en el dedo no tenían de estos. Yo estos los traía ya los otros días. Ah, sí. Pero no sé en qué color van a pintar. Awww. Vamos a ver, vamos a ver qué color va a pintar. Mira, Zahiro, vamos a echarle éste. ¿Vas a pintar tu Play-Doh? Yo creo que él va a pintar rojo. Échaselo ahí adentro, ten. Tú pónselo. Wow. Bien. Ahora ponlo aquí. Muy bien. Otro más. A ver, revuélvelo con la cucharita o con tu mano, como tú quieras. Con la mano. Con la mano o qué? Con la mano. Wow. Mira, qué color es. Vamos a ponerle más agua en tu mano. Oh, eres rojo. Rojo. Está bien. Revuélvelo con tu mano. Ponlo ahí. Mix it. Wow. Es red Play-Doh. Estás haciendo rojos ahí. Todo, todo. Mira. ¿Te ayudo? Agarré todo, todo. Uh-huh. Uh-huh. Todo, agárralo. Todo, todo, todo lo vamos a revolver. Revuélvelo más, más, más con tus manitas. Así, muy bien. Sí, así mira. Mira. Vamos a revolverlo más, más. Yo creo va a necesitar agua, más agua. Mira, vamos a quitarlo aquí. Ayúdame. Vamos a terminarlo de hacer. Así. Así. Aquí está pegado. Se pegó el color aquí adentro. ¿Eh? ¿Se pegó? ¿Sí te gusta, Zoe? Sí, me gusta el apliro. ¿Te gusta el apliro? Vamos a ponerle más agua. Vamos a ponerle más agua. ¿Listo? Ya. Voy a revolverla. Muy bien, muy bien. Ahí. Revuélvela muy bien, muy bien. Toda, toda, toda. Toda, toda, toda. ¿Sí se está haciendo? ¿A qué huele? ¿A qué huele? A coolie. A coolie. A coolie. Sí, huele a coolie. ¿Y qué color es? Red. Red. Muy bien. Es que no escucho que son. ¿Sí huele? Huele, ¿verdad? Pero esta no se come, ¿ok? Esta no se come. Esta es para jugar con las manos. Esta no es para comer. Ajá. ¿Y para qué? ¿Jugar? Sí. Este es para jugar. Este es para jugar. ¿Ese? No, este no se come. ¿Ese es como el apo? Ajá. El apo sí se come. Ajá. El apo se come, pero el pleiro no se come. El pleiro es para... ¿Para qué es el pleiro? Jugar. Para jugar. Muy bien. Vamos a echarle poquito más. Un poquito más. Apachúrole. Apachúrole más, más, más. Estás haciendo dura, ¿verdad? Me está haciendo dura. Sí. Muy bien, Samir. Mira, yo pensé que ya no les iba a gustar tanto la textura, pero sí. Sí. Bueno. Sí. Si te gusta, Samir.